La disco estaba llena y terminamos uno encima del otro como en Coachella Bailando nos calentamos en la escena Terminamos en una, soy rodeado de velas Y ahora tenemos un problema Tu jevo sospecha y mi jevo aún te se la dicen Donde hubo fuego, cenizas quedan Tú y yo siempre en un tramo Una fucking novela Estoy con ella pero aún yo pienso en ti Lo que pasó anoche baby, blame it on the alcohol En el carro pensando si debo darte un call Flashback de la última noche que hicimos el amor No sé con cuál de las dos quiero ver salir el sol Baile con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a ella también le va bien Baile con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a ti también te va bien Baile con mi ex